El Ayuntamiento de Calatayud y los club ciclistas bilbilitanos se unen para realizar un evento de BTT en Calatayud. Calatayud vivirá el próximo sábado, día 5 de octubre, un gran evento de BTT organizado por el Ayuntamiento y los clubes deportivos ciclistas de la ciudad. Una prueba respaldada por la Federación Aragonesa de Ciclismo que presenta la red de rutas de bicicleta de montaña Far West Rays. El club BTT, el club duatron, el club ciclista bilbilitano, además del club deportivo armantes Clem Buteroles BTT y el atletismo Calatayud, capitanean la primera edición de este evento. El alcalde de Calatayud ha firmado un convenio con los clubes para la colaboración con 3.000 euros en esta prueba dado su interés deportivo y turístico. El primer Far West Rays Calatayud tomará la Plaza del Fuerte desde la que partirán los corredores hasta la Sierra de Armantes. Allí tendrán la posibilidad de realizar una de las dos rutas, una de perfil más técnico de 50 kilómetros y otra alternativa dirigida tanto a especialistas como a aficionados de 36 kilómetros. La salida será a las 9 de la mañana y durante toda la jornada se desarrollará en la Plaza del Fuerte una fiesta del deporte con actividades y exposiciones pensadas para el público familiar. El alcalde ha felicitado a los clubes por la organización de este evento. Y los escolares bilbilitanos protagonizan la Semana Europea de la Movilidad. Calatayud celebra un año más la Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre con actividades especialmente pesadas para los escolares bilbilitanos. Esta campaña busca la concienciación y la sensibilización de la ciudadanía en el uso de transportes alternativos y públicos junto con promover infraestructuras que mejoren la movilidad sostenible en las ciudades. El Área de Medio Ambiente junto con los Departamentos de Movilidad y Participación Ciudadana presentan cuatro acciones que tendrán lugar a lo largo de esta semana. Del 16 al 20 de septiembre se instalarán puntos de información sobre movilidad en los colegios bilbilitanos que se hayan interesado en participar. Además de esto, un agente de movilidad difundirá información a alumnos y profesorado y se entregará un regalo a los que apudan en bicicleta. Dos caminos escolares seguros diseñados por el Consejo de la Infancia y Adolescencia se pondrán en marcha en el marco de esta Semana Europea. El martes día 17 se inaugurará el camino al Colegio Francisco de Goya con salida a las 8 y media de la Plaza de Europa y a las 8 y 35 de Barón de Barsaje. Y el miércoles será el turno de camino escolar al Colegio Augusta Milviles con salida a las 8 y media de la Plaza del Fuerte y a las 8 y 35 de la Plaza Darío Pérez. El Parque de la Serna también acogerá el miércoles día 18 el Juego de la Movilidad que forma parte del programa Aulas Viajeras del Gobierno de Aragón y será dinamizado por Nómadas Educación y Gestión Ambiental. En este taller que comenzará a las 5 de la tarde, los niños y niñas aprenderán consejos de movilidad sostenible a partir de un divertido juego de la OPA con casillas especiales sobre movilidad. Esta actividad estará dirigida a menores de 6 a 12 años. Las inscripciones tendrán lugar en el parque antes del comienzo del taller con un máximo de 50 participantes. Además, esta Semana Europea de la Movilidad finalizará el domingo día 22 con el Día del Patín, un día en donde se celebrará con colaboración del Club de Patinaje Soham. Los asistentes se concentrarán a las 10 y media en el Paseo Cortes de Aragón, donde se iniciará la jornada con juegos y talleres. A partir de las 12, los asistentes provistos de sus patines y patinetes saldrán a recorrer senderos verdes y parques de la ciudad. ¡Gracias!